Ya con la luz del día, se podía apreciar el lugar donde se encontraba encaletada la droga en medio de una zona montañosa de difícil acceso, ubicada en el sitio Cantagallo, una zona rural, dentro de una propiedad privada, entre los límites de Montecristi y Jipijapa. 2.924 paquetes tipo ladrillo que contenían en su interior una sustancia blanquecina que realizada la prueba de campo dio positivo para cocaína. Durante las últimas semanas, la policía ha dado un duro golpe a esta red narcodelictiva que se dedicaba al acopio y traslado de sustancias ilícitas, ya sea por aire o por vía marítima. Con un peso aproximado de 3 millones de gramos de cocaína que corresponderían a 30 millones de dosis. Estos paquetes de la misma forma tenían señalados varios logos, como las palabras Protex, SOMEX, COVID-19, tenían también la figura de un caballito y un pavo real. Las personas que custodiaban la droga huyeron del lugar al notar la presencia de los agentes. Tienen comunicaciones, tienen todo, entonces el rato que ya vieron que la policía estaba llegando, lo que hicieron es darse a la cura. El sector de los manantiales sería otro de los lugares donde la policía realizó operativos para la incautación de la droga. Además, se conoció que una pista clandestina también funcionaría aquí, donde llegarían avionetas a hacer lo que es el intercambio con la droga. Ah, sí, esa avioneta anda abajo. Antes de hoy día no la escuchaba. A veces van tan tarde, de mañana, a las 12, toda hora. Aterrizaban avionetas y se advertía movimientos de extraños, de personas que desembarcaban y acopiaban paquetes de manera constante. En lo que va del año, la policía en Manaví habría decomisado más allá de 5 toneladas de droga en 4 operativos. El valor de esta sustancia sería alrededor de 100 millones de dólares en el exterior. La droga estaba dirigida, se tiene conocimiento, para Centroamérica o para Norteamérica. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz.